Ok, algo que grabó mi papá hace unos años, Miguel Romero, mejor conocido como el Tacuachi Aquí con Banda Fortuna se llama Te Amo, te amo chiquitita Que bonito es el amor cuando en el corazón se siente Enamorado soy de ti y no quisiera nunca, nunca perderte Tú eres la razón de mi existir porque siempre me has hecho tan feliz Me muero si algún día llegara a perderte Te amo, te amo con todas las fuerzas de mi corazón Te amo y quisiera gritar lo que la gente no sepa mi amor Te amo, te amo, te amo por siempre mi amor Que bonito es el amor cuando en el corazón se siente Enamorado soy de ti y no quisiera nunca, nunca perderte Tú eres la razón de mi existir porque siempre me has hecho tan feliz Me muero si algún día llegara a perderte Te amo, te amo con todas las fuerzas de mi corazón Te amo y quisiera gritar lo que la gente no sepa mi amor Te amo, te amo con todas las fuerzas de mi corazón Te amo, te amo, te amo por siempre mi amor Te amo, te amo, te amo por siempre mi amor Te amo, te amo, te amo con todas las fuerzas de mi corazón Te amo, te amo con todas las fuerzas de mi corazón